Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, dígalo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Atención con esta, puede ser. Falta de infracción, hay tiro libre. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. ¡Le da el arco! ¡Le da de ahí! ¡El balón! ¡Santa María! La tira larga cerca del área. ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Cuidado que puede terminar el gol! A ver si es córner, a ver si es saque de arco. No, no, es córner. ¡Ay, tiro de esquina! ¡Ahí está el cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Perú! ¡Se abre el partido nomás! ¡Atención que ya le pegó! ¡Tiro libre por esa dura falta! Intenta un pase al vacío. ¡Qué bien se desmarcó por afuera! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Todo listo Se acomodan los protagonistas Y el complemento ya se está jugando Se reanuda el juego Desde el lateral Intenta un pase al vacío Buscan entrar por afuera Con ese pilotazo Justito llega el corte Jiménez ¡Qué impacto! ¡Qué pedo! Estuvieron muy cerca Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Herrera Muy bien jugada esa pelota Tapia La tira larga cerca del área Pita el árbitro Falta clara Tiro libre El problema es que la defensa Quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación Y de concentración total Era lo único que podía hacer Para evitar el gol Lo intentó desde ahí El tiro fue al arco Y hasta hizo revolcar al arquero Herrera No, no, así no Esa no es la manera Van a tener que buscar otra variante Para atacar Jugaron muy lejos del área rival Y eso le facilita las cosas A los defensores Tira el centro Carrillo No puede hacer pie La aguantará Le va a pegar Tiene el objetivo principal Casi asegurado Es probable que Que ya no quiera arriesgar más Jiménez Y levanta la pelota Flores Así le están marcando La infracción Que pedazo de atajada Como sacó esa pelota El delantero le pegó muy Pero muy bien Aquí el mérito Flores Ahora la recibe Cueva Abre muy bien La defensa Con este pase Centro Pero que hermoso cabezazo De la pie Centro al área La juega profunda El juez de línea No levantó la bandera Se va habilitado Se esfuerza Y sigue avanzando Ay que pena Si pasaba Menos mal Que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no Había situación complicada Allí va el cabezazo La intención fue buena Se la pudo concretar Como debía Buen intento Por llegar Y cabecear la pelota Se la saca de encima Se la saca de encima Gran pase a través de la defensa Impresionante Impresionante Corrida Allí va Saca el centro Está atento Y rechaza la pelota Abre la defensa Con un pase entre líneas La tira a Flores 5-4-3-2-1 Señoras, señores El árbitro marca El final del partido El reloj marca Que se ha terminado Esta historia Después de este partido Disputado Han logrado Una importantísima victoria ¡Gracias!